¿Cómo fue el momento de estar ahí, de hablar, de ratificar los hechos, los dichos? Es muy duro, es muy duro porque es como volver a revivir todo el momento, todas las cosas que pasé y bueno, todavía es una herida que está a flor de piel, que está muy metida y también es algo que no es fácil hablarlo. Se te nota quebrada, se te nota, digo, estás así todos los días, estás llorando como estás transitando este momento. Y sobre todo también porque una cosa, imaginate, es que lo sepa hasta ese momento mi familia, mis amigos cercanos y otras que hoy en día se sepa con esta magnitud, imaginate que para mí es mucha exposición. ¿Te sentís juzgada por la sociedad? Sí, sí, porque si bien me siento valiente al poder contarlo, también la gente juzga mucho y la verdad es que para mí es riesgoso esto también, porque imaginate que yo vivo de mis redes y hoy en día no me estoy mostrando, me da vergüenza subir una historia a mostrarme porque la gente va a juzgar y al mismo tiempo digo que está bien y que no. ¿Se comunicó con vos después del reality para intentar que no hicieras la denuncia, que no siguieras por el ámbito judicial? Yo creo que quería saber más bien cuál era mi postura, pero yo no quiero saber absolutamente nada y no quiero saber nada que tenga que ver con él y lo bloqueé de todos lados. ¿Se dio cuenta? El capítulo de ayer en donde hablaban y cómo hablabas vos de él y demás, digo, ¿qué sentís al ver eso? ¿Qué recordás de ese entonces? No, a mí la verdad es que me cuesta mucho ver el programa, muchísimo. No me quiero ver en un montón de situaciones, qué pasos que vivo con él, porque me da bronca no haber podido reaccionar ante toda su manipulación. ¿No te diste cuenta en el momento lo que ocurría? Mira, ¿te cayó tarde la ficha, digamos, en términos vulgares? Yo hacía lo que podía. Ajá. Esa es la realidad, hacía lo que podía. ¿Te llamó Pampita? No. No, no, no. ¿El chino sí? ¿Hablaste con él? El chino sí se comunicó conmigo. ¿Esperabas tal vez otra reacción de la conductora, siendo mujer, siendo madre? Yo creo que cada uno actúa de la manera que puede. ¿El descargo de Boxfish lo leíste? ¿Te pareció bien, correcto? Ya lo hablará Roberto. Pero bueno, gracias a todos por acompañarme y por estar. Realmente es muy importante en estos momentos contar con la empatía de la gente para con mi situación, así que gracias. Últimas dos. ¿Escuchaste la nota que yo le hice a él en Mar del Plata? ¿Te gustaría verlo preso? Me gustaría que se haga justicia. Me gustaría que se haga justicia. Sí. Gracias por estos minutos. No merecía que me haya pasado todo eso. Bueno, la escucharon por primera vez a Flor Moyano en intrusos. Fuerte. Unico medio, saliendo a la Fiscalía, ampliando su declaración.